Según informa el diario Marca esta mañana, el Real Madrid estaría interesado en David Ospina como suplente de Courtois. Bueno, esta información ya viene sonando desde varios días, la verdad de algunos medios no tan confiables, pero ahora que hoy lo ha anunciado Marca, ya puede ser un poco más caeible, por así decirlo, ya que también dicen que Lunin estaría buscando destino. Sabemos que actualmente Lunin, de 23 años, muy joven, es un jugador que no ha tenido las oportunidades, quizás que ha merecido, porque también tenemos a un Courtois que está en un nivel altísimo, para mí es el mejor arquero del mundo sin ninguna duda, así que tampoco se le ha podido dar esa regularidad a Lunin. Hubiera querido también que juegue la Copa de Reino, lástima que se quedó eliminado frente al Athletic de Bilbao, y bueno, la verdad es que Lunin ha tenido muy pocas oportunidades, es cierto que ya antes salió cedido y no le fue bien, y ahora está buscando otra sesión para buscar que ser titular, y sabe que con Courtois en la plantilla va a ser imposible. Asimismo, David Ospina, sabemos que es un jugador veterano ya de 33 años, que juega en el Napoli, que va a terminar con el trato, y o sea, vendría gratis, ¿no? Y bueno, ya Carlo Ancherotti lo conoce porque ha sido técnico del Napoli, entonces tiene la confianza del entrenador. Es cierto que Ospina, el colombiano, es un jugador regular, o sea que puede cumplir esa labor de suplente, por ejemplo, para la Copa de Reino, para ciertos partidos donde se le debe dar descanso a Courtois, para mí es un gran suplente, tiene la experiencia ya con la selección de Colombia, también con su club, así que es un arquero de buena confianza, que tampoco da malas actitudes, y que no me parecería tan mal, ¿no? Asimismo hubiera querido a Lunin, ¿no? Que se quede, porque la siguiente temporada podría jugar la Copa de Reyes, sin que Real Madrid esperemos que no quede eliminado tan rápidamente. Asimismo, algunos partidos de Liga, ¿no? Ya que Courtois también debe descansar un poco. Es cierto que al nivel que está, tiene que ser titular Courtois siempre, pero Lunin merece más oportunidades, ¿no? Me gustaría que se quede. Es cierto que él también, seguro, es más ambicioso, ¿no? Y quiere demostrar más su calidad de juego, su calidad de portero, ¿no? Que es. Entonces, esto también le vendría bien, ¿no? Para experiencia, para que pueda destacar más, para que le vaya mejor, ¿no? También se lo merece, porque ya vimos en el partido contra el Cádiz, y en el partido contra el Atlético, en el derbi, jugó muy bien como arquero, le fue bien. De todas maneras, se espera que quizás tenga un poco más de evolución, si es que va en una sesión. Así que David Ospina está sonando. La verdad que me gustaría que Lunin se quede, pero si en caso David Ospina llega a Real Madrid, también no me parecería mal, porque es un arquero suplente, que de garantías, por la experiencia que tiene, y podría cumplir esa función, ¿no? En la Copa de Rey, como digo, o en los ciertos partidos que Courtois no juegue, ¿no? Asimismo, también están los canteranos, ¿no? Porteros del Castilla, de, bueno, de la cantera de Real Madrid, que también se espera, ¿no? Que puedan destacar en un futuro. Así que vamos a ver. Bueno, la verdad, a mi parecer, personal, me gustaría que se quede Lunin, como vuelvo a mencionar, pero si se da el caso de que se va en una sesión, espero que le vaya bien, espero que regalece a Real Madrid, como relevo de Courtois. O sea, la diferencia de edad es de 10 años entre él y Ospina. Así que merece ser el relevo de Courtois en un futuro, ¿no? Ya que Courtois también tiene 30 años, aunque está en un nivel muy bueno, esperemos que Lunin pueda regalizar ya con una evolución mucho mayor. Bueno, y la siguiente noticia es acerca del jugador alemán del Manchester City, Gundogan. Así es, el jugador de 31 años se lo ha visto en Madrid el día de hoy. Al parecer quiere salir del Manchester City, están informando el diario Sport, porque, bueno, sabemos que no ha tenido quizás la tanta titularidad posible. Sabemos que en el equipo de Guardiola hay muchas competencias, está Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, o sea, hay buenos jugadores que Gundogan quizás no pueda reemplazar tan a menudo. Y bueno, está buscando una salida al parecer, o sea, está en Madrid. O sea, puede ser dos destinos, bien el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Otros están diciendo que será para el Atlético y otros están diciendo que será para el Madrid, ¿no? Para el Real. O sea, para mí yo lo veo un poco no factible este fichaje. O sea, a nivel de juego, a nivel de calidad de jugador sí me parecería muy bueno. Ya lo vimos sobre todo la temporada pasada, donde mostré un nivel altísimo en el City. Estaba en una racha muy buena de goles. Es un mediocampista muy llegador y bueno, no me parecería mal su fichaje. Es cierto que ya tiene experiencia también, no se lesiona mucho. Pero ahorita veo la situación un poco complicada, ¿no? Porque sabemos que en el mediocampo de Real Madrid está un Fede Valverde y un Eduardo Camavinga, que prácticamente son el relevo, ¿no? De esa generación de Luka Modo y Toni Kroos, o sea, la CMK, ¿no? Igualmente Dani Ceballos, que parece que se va a quedar porque a Carlo Ancelotti le gusta como juega. Entonces, lo veo muy poco probable, así, su fichaje de Gundogan, ¿no? Asimismo, no me parecería mal, porque es un gran mediocampista, como vuelvo a mencionar. O sea, tiene mucha calidad y ya lo hemos visto en su plus, con el Manchester City, sobre todo la temporada pasada. Así que, de todas maneras, si en caso se dé, que dudo mucho su fichaje, me parecería bien, ¿no? Solo en caso se dé, porque si no se da, tampoco no me parecería mal, porque no es necesario en estos momentos en el mediocampo, ¿no? Se tiene buenos jugadores ahí y creo que se debería apostar un poco por la cantera. O sea, que eso quitaría un poco las oportunidades, ¿no? La llegada de Gundogan, porque sabemos que él va a ser titular, o al menos eso, ¿no? Va a ser un suplente o un relevo que va a jugar muchos minutos, o sea, va a tener mucha participación en los partidos importantes o en partidos no tan importantes. Así que, de todas maneras, me parecería un poco innecesario su fichaje, ¿no? Así que, quizás, seguro vaya al Atlético de Madrid, seguro tenga algún interés de ir a ese equipo y dudo mucho que Real Madrid, o sea, si se da la oportunidad, ¿no? En caso de que sea muy factible ya demasiado, quizás el Real Madrid vaya a por él, ¿no? Pero en caso de que no, dudo mucho que Gundogan acabe en el club blanco, ¿no? Bueno, amigos, eso sería todo. No olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.